Allá voy mi Carmen. Esta para todas las mujeres guapas que están esta noche aquí. Me encontré con dos caminos al marcharme por la vida y mi norte no encontraba por el uno yo bajaba por el otro tú subías. ¿Qué hiciste tan hablado y el plazo no te sirvió? Pues veniste a dar al cabo por donde subía yo. Amor que vienes cantando amor que vienes cantando es gloria y es ilusión es gloria y es ilusión como te estaba esperando como te estaba esperando entras en mi corazón entras en mi corazón entras en mi corazón entras en mi corazón amor que vienes cantando amor que vienes cantando ¡Ahí lo tienen! Un aplauso para mi Carmen Otro para mi Pepe El graderioso Esquivamos nuestros rumbos Sin pensar en el cariño Cuanto más quieran marcharte Y pretende desplegarte Más se juntan los caminos Pretende el mismo del destino Marcarlo nosotros dos Y en la vida nada cuenta Que el rumbo lo va a cambiar Cuando la jota se oye Cuando la jota se oye ¡Venga esas palmas! Al pie del mismo pilar Al pie del mismo pilar Y hasta el dedo se levanta Y hasta el dedo se levanta Para escucharla cantar Para escucharla cantar ¡Olé! Para escucharla cantar Para escucharla cantar Cuando la jota se oye Cuando la jota se oye ¡Muy bueno!